¿Qué es la guerra de las monedas? Todos los escenarios que tiene enfrente Estados Unidos son escenarios de derrota. Ustedes dicen, ¿cómo de derrota? Sí, de derrota. Tomemos el tema de la guerra de las monedas. Hace unos años, el Congreso de los Chinos aprobó el 15º Plan Quinquenal Consecutivo. No sé si les suena. Llévenlo para atrás. Nosotros al 1,5% nos la pusieron, diría el paisano, digamos. Bueno, ellos tienen el 15º Plan Quinquenal Consecutivo. Entonces prueban ese Plan Quinquenal, en donde incluyen una observación muy certera. Era en el año 2014, en octubre del 2014, una observación muy certera. Esto es muy lindo, es casi una película, para que vean cómo se van desarrollando los acontecimientos. Como dice el tuerto Martínez en Telesur, ¿no? Acontecimientos en pleno desarrollo. Donde dicen, nosotros habíamos previsto un banco, el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, para el 2027. ¿Para qué? Para fortalecer al yuan. O sea, ese banco no es un banco de China, es un banco de inversión, de última instancia se llama. Que es como el Fondo Monetario Internacional, pero de lo chino. ¿Sí? Entonces, ante la crisis europea, que ustedes se acuerdan, 2008 empieza, pero se va desarrollando. Crisis europea, que la produce la Banca Internacional, que nunca pierde guita. La llamada, la crisis del Herman Brothers, ¿no es cierto? Que voltea todos los créditos hipotecarios en el mundo. Cuando ven eso, dice, esto va a debilitar el euro. Entonces nosotros tenemos que adelantar los planes del 2027 y traerlos al 2014. Y lo crean el banco. Crean el banco. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Macri? Ya llegamos al barrio, enseguida llegamos. Llegamos a Macri en tres pasos, aunque les parezca mentira. Entonces, crean el banco asiático de infraestructura de inversión. Para tratar de fortalecer al yuan. ¿Se acuerdan lo que decía Macri del yuan? ¿Para qué servían los 11.000 millones de reservas? Era papel pintado. Eso lo dijo en 2015, mientras estaba en campaña electoral. En 2014 los chinos hacen eso y empiezan el banco con 22 países. Un banco que empieza a competir con el FMI. ¿Por qué? Porque los países todos valen uno. No hay países que puedan tener derecho a veto. Como en el FMI. Los Estados Unidos tienen el 25%, por ejemplo, el 23,5% de los fondos. Los ingleses tienen un 14%. Entonces los aliados dicen que hay que hacer, que no hay que hacer. Y con eso aprietan a los países emergentes como nosotros. Ese banco empieza con 22 países en 2014. Hoy tiene 72 bancos. 72 países. ¿Quiénes están en esos países? Porque los países son los que hay. Bueno, está Inglaterra. Está Francia. Está Italia. Está Nueva Zelandia. Está Australia dentro del banco. Lo cual volvió loco a los norteamericanos. Y el año pasado se aprobó, en el 2016, hace dos años, casi un año y medio, se aprobó en el 2016 al yuan como moneda de intercambio. Y el 18 de enero de este año, todos los contratos futuros del petróleo en el mundo de Europa para allá, que es el 70% del comercio mundial, se empezaron a hacer en yuanes y en rublos. O sea, que desplazaron. O sea, la guerra de las monedas, esta moneda la perdió. O sea, perdió la primera moneda. Encima, China y Rusia acapararon durante todos estos años silenciosamente la mayor capacidad de oro posible. Y son los países que tienen hoy esos yuanes o esos rublos con respaldo en oro. O respaldo en petróleo. Lo cual es lo que hizo ahora Maduro en Venezuela, que creó el Petro. Donde dice, nosotros tenemos la segunda reserva internacional de petróleo. Entonces vamos a sacar una moneda que esté por fuera del dólar. Así los yanquis no tienen manera de apretarnos. Y esto le está funcionando bastante bien, más allá de la crisis, que le origina el bloqueo. Porque nadie dice, el bloqueo a Cuba. Un bloqueo agresivo peor en este momento que el bloqueo que tenía Cuba en los primeros años de la revolución. Entonces, porque además del bloqueo hay saqueo. Y además del saqueo hay atentado. Y además de los atentados hay, obviamente, desestabilizaciones muy fuertes. Entonces, que todos conocemos y que nadie publica. Y que obviamente están hoy siendo alimentadas por la NSA, que es la nueva agencia de inteligencia norteamericana. Porque la CIA se ocupa de matar gente nada más. O sea que ahora la inteligencia la hace la NSA. Que es la National Security, no sé cuánto, yo no hablo inglés. Pero que le han dado una pátina más democrática. Porque la otra ya está tan manchada de sangre que no se puede sostener, salvo en las operaciones especiales. Ha perdido la guerra de las monedas con el yuan. Tiene que retroceder ahí. Por otro lado, apenas asumió Trump. Dice que no va a reconocer las islas artificiales que ha creado China en el mar de la China. Ustedes saben que las islas tienen, como en nuestra isla de Malvinas, mar territorial. Pero que si son peñascos, no tienen mar territorial. El mar de la China está lleno de peñascos. Peñascos significa una elevación, un promontorio, sin vegetación, sin nada, que se eleva. Eso no tiene mar territorial. Pero los chinos, dentro de ese plan que aprobó en el 2014, comenzaron a hacer islas artificiales para alrededor de los peñascos. De 60 kilómetros de largo. O sea que, cuando subió Trump, dijo que no iba a reconocer esas islas. Y los chinos le contestaron, con esa paciencia oriental que tienen, que parece que apenas asumido todavía no sabe demasiado de guerra nuclear. Le contestaron eso como un paradiso. Hoy están reconocidas. Hoy el mar de la China está dominado por China. y por ahí pasa el 70% del comercio internacional. Fíjense ustedes, el 70% del comercio internacional pasa por el mar de la China. Hoy. Encima, China ha desarrollado la ruta de la seda, que es la vieja ruta de Marco Polo, que la ha usado para el opio, porque Occidente siempre la usó para el opio. Entonces, la vieja ruta de la seda la ha puesto 100.000 millones de yuanes para llegar a Europa en cuatro años por vía terrestre, con ferrocarril, y por vía marítima, con canalización de los puertos. Se escuchó bien, ¿no? Con ferrocarril. Sí, ferrocarril. Todo lo contrario acá. Entonces, esto es lo que está haciendo China, o sea que la guerra comercial, Estados Unidos tampoco la está ganando porque quiso apropiarse del Estrecho de Hormuz. Por eso atacó Siria. Siria está atacada por el Estrecho de Hormuz. Por eso Estados Unidos desestabilizó el gobierno de Ucrania. Yo sé que esto es complejo, tendría que tener el mapa, pero había un gobierno en Ucrania democrático, elegido por el pueblo, que era prorruso, porque los ucranianos son rusos, hablan ruso. Tienen la iglesia ortodoxa rusa. Se visten de ruso y tienen parientes en Rusia y van y vienen. Es como si fuese una provincia. Khrushchev le dio la autonomía y resulta que Estados Unidos le desestabiliza y trata de llevar a Ucrania hacia la OTAN, hacia Europa. Porque Rusia es un país europeo. Entonces, ¿qué hace Putin? Putin para algunos, Putin para otros, depende del cariño que se le tenga. Bueno, entonces, ¿qué hace Putin? Putin lo que hace es rápidamente convocar un plebiscito en Crimea y se queda con Crimea. Se queda con Crimea y decide proteger al pueblo sirio y al gobierno sirio para proteger dos cuestiones. La península de Crimea tiene las principales bases soviéticas y Brezinski, algunos recordarán el libro de Brezinski en los años 70, decía que Rusia es un país con Crimea es un imperio. ¿Por qué? Porque desde Crimea y el control de los mares se tiene el paso, junto con el estrecho del Murs, del 60% del gas y el petróleo que va al mundo occidental y cristiano de Europa. O sea que los alemanes, que se mueren de frío todo el año, ustedes saben que Alemania está más o menos a la altura de Ushuaia, acá, digamos, por meridiano. Es decir, de Italia para el norte, están casi en la Patagonia nuestra con respecto al polo norte. Por eso es tan interesante saber cuáles son los grados de dependencia que tiene cada país, porque si el 40 al 50% del gas y el petróleo para Alemania viene de Rusia, resulta difícil a los alemanes, a menos que controlen, pelearse con Rusia. Pero la idea de Estados Unidos, que es diferente, porque ellos nunca riegan continente, nunca riegan territorio, nunca riegan nada, porque están lejos, era construir la muralla misilística con Rumania, con Ucrania, con Polonia y con el otro país que no me acuerdo ahora, para tratar de tener una valla antimisilística con Moscú. Esto es el complejo militar industrial. Por eso está acá en Siria, por eso hace 7 años. Por eso primero mataron 600.000 en Irak, después mataron 150.000 en Libia, todos con mercenarios, después crearon el ISIS y el Daesh, y después intentaron destruir el gobierno de Bayar al-Assad, que es una democracia como cualquier otra, ¿sí? Podrán decir más autoritaria, menos autoritaria, de eso conocemos bastante nosotros, si fuese por autoritaria tendrían que estar las tropas de Naciones Unidas acá, digamos, ¿no? Pero bueno, y atacan para destruir Siria, porque Siria tiene el petróleo, pero además tiene el estrecho de Hormuz, tiene el estrecho de Hormuz. Por eso los rusos y los chinos saben defenderlo. Rusia y China hacen un acuerdo por 400.000 millones de dólares, yuanes o rublos, porque es el yuanes y el rublos, el gas y el petróleo por 20 años. O sea que toda esa zona, tanto así que ahora Estados Unidos intenta un nuevo califato, ya no califato sino una provincia o un país kurdo, se alió con los kurdos para tratar de llevarse la parte norte de Irak y Siria, y con eso construir un país tapón, ¿no es cierto? Pero enojó a Erdogan, Erdogan es parte de la OTAN. Así que hay un... Perdón, eh, que lo amo de aquello. Esto es lo que está sucediendo. Yo se los tengo que contar, porque si no, la película aparece por la mitad. Si yo no les cuento esto de por qué a veces algunos dicen, che, ¿cómo sabe este tipo? Yo no sé nada. Yo investigo como investiga cualquiera y hace... Cualquiera lo puede leer. Lo que pasa es que hay que tener la cabeza mirando desde lo satelital para poder comprender cómo eso que está sucediendo hoy en el mundo está produciendo un repliegue de Estados Unidos sobre América Latina. Porque eso explica la velocidad de la agresión imperial sobre América Latina a lo que dé, Dilma como dé, Lugo como dé, Honduras como dé, Venezuela como dé, Argentina como dé, ¿no es cierto? Ecuador como dé, con tal de intentar desarmar el Luna Sur, que fue el eje sobre el cual se construyó en los últimos 15 años de reconstrucción en el espacio simbólico de los pueblos latinoamericanos, la idea de Patria Grande, de los padres fundadores. Ni Artigas, ni Bolívar, ni San Martín plantearon nunca a la Argentina. Es más, nuestra declaración de la independencia que nos enseñan en la escuela dice la independencia de los países sudamericanos. Y lo que nadie sabe es que está escrito en tres idiomas. Castellano, Quechua y Aymara. Y que los que participaron eran todos bolivianos. 40% bolivianos. De Charca, de Potosí, de Cochabamba. ¿Por qué no le enseñamos esto a nuestros chicos? A lo mejor nos dejamos cantar en las canchas. ¿No es cierto? Entonces, bueno, esto, este UNASUR que lograron Lula, tres locos, Lula, Chávez y Néstor, de decirle no a la ALCA, rápidamente puso en guardia a los Estados Unidos porque esos 15 años provocaron más daño a los intereses económicos que los que pudo haber tenido con Cuba, porque Cuba no le hizo ningún daño. ¿Qué daño le puede hacer Cuba a los Estados Unidos? ¿Un daño ideológico? Sí, falo. ¿Falo de la revolución? Sí, puede ser. ¿Que entrene 10.000 guerrilleros en la época de los 60, 70? Puede ser. Pero esto no desestabiliza la revolución. Ahora, cuando hay gobierno democrático que le afecta en su interés, populismo, sello de populismo. Y después vamos a hablar sobre el populismo y qué significa populismo en América Latina y en los países emergentes, y qué significa populismo en los países centrales, que son dos cuestiones diferentes, aunque algún periodismo pícaro intenda emparentarla. ¿Sí? Porque no es el mismo populismo. Entonces, Estados Unidos está... ¿Qué hace para reposicionar a los Estados Unidos? Cuando China, y ve cómo se engancha, cuando China saca el Banco Asiático de Infraestructura de Inversión, Obama intenta sacar el TTP, ¿se acuerdan? La Liga del Satrapacífico. Que era para aislar a China. Pero que los demócratas no se lo querían votar. ¿Sabe por qué los mismos demócratas de Obama no se lo querían votar? Porque destruye el trabajo norteamericano. ¿Cómo destruiría el trabajo argentino el TTP? ¿Sí? Un tratado de tan magnitud y naturaleza que coloniza a los países. Entonces, si coloniza a los países, las ventajas competitivas de la industria norteamericana se iban a quedar afuera de Norteamérica. Que es la base sobre la cual hace la campaña Trump a triunfar. ¿Cómo triunfa Trump? Defendiendo el trabajo norteamericano. Miren, yo vi una... Yo vi una publicidad, que después no la encontré ni siquiera, la se la voy a la haber sacado porque era muy agresiva, de Trump apenas inició la campaña. Imagínense que mi cariño por Trump es el mismo que escalar el Himalaya en patas, ¿no? No, menos a mí. Pero les voy a contar esta, para que vean la sagacidad del tipo. La primera o segunda publicidad que saca Trump, que me la mandan de Estados Unidos, un amigo mío que tengo allá, infiltrado, dirían, una célula dormida. Por lo menos de la cabella, no de todo el día, el hijo de su madre. Bueno, me manda una publicidad Trump donde se ve una gran fábrica en medio del desierto, como si fuese acá la planicie de la estepa patagónica, o las zonas semiáridas como la de San Luis, San Juan. Y el tipo llega, se ve el dron, llega y adentro está Trump, con miles de tipos, todo con casco. Entonces Trump despliega un gran mapamundi, un gran, pero sin nombres. Entonces Trump le dice a los obreros, los invito a pasar acá y que me señalen dónde queda Irak y dónde queda Juanistán. Juanistán, siempre su primer o segundo spot de campaña. Retirado, se ve que retirado, por lo que decía. Nadie le pegaba al lápiz, hasta que, en un acto muy fuerte, Trump agarra un marcador y escribe Irak y a Juanistán donde corresponde. Y le dice, ¿ven? ¿ven dónde queda? ¿se dan cuenta dónde queda? Bueno, acá mueren sus hijos. Ah, la mierda. Golpe, golpes fuertes y largos. ¿Y saben por qué mueren sus hijos? Porque hay norteamericanos que hacen mucho dinero con esto. Les dice Trump. Hacen mucha guita con esto. Y le empiezan a nombrar a Halliburton, las puertas en Irak, los 7 mil millones de dólares que de arranque se roban. Bueno, todo lo que se roban de Irak y más la matanza. Dicen, pero acá mueren sus hijos. Y estos norteamericanos que ganan mucha plata, no vienen a invertir la plata. ¿La ponen en dónde? En China, en Tailandia, en Vietnam, en Birmania, en Nueva Zelandia, en Indonesia. Y ustedes ven las caras de la gente, ¿no es cierto? Entonces, dice, y encima ustedes tienen, porque votaron, a un presidente, hijo de su madre, porque estaba refiriéndose a Obama, que encima le abren la puerta a los inmigrantes y que le bajan los salarios a ustedes. ¿Se dan cuenta? Están en un lío, muchachos. Esta fue la primera publicidad. ¿Se dan cuenta sobre qué actitud racista, pero también sobre qué golpes bajos, pero en realidad también sobre un hecho palpable? Se está metiendo, no ya con las expectativas de la gente, sino con el daño que ahí mismo está produciendo un sistema capitalista que ha deslocalizado a las grandes empresas de Estados Unidos. Por eso Trump, lo primero que hace es llamarlo a Apple, a decirle, si ustedes no traen la empresa para acá, yo le pongo el 35% de la CEL. Llama a la General Motors, que está en México, y le dice, si ustedes no traen la empresa para acá, le pongo, vienen como coche importado. Se acabó esto, entonces empezó a dominar, ¿no es cierto? Un criterio proteccionista, que si lo hacemos nosotros, nos cuelgan de la Plaza de Mayo y nos dicen, ¿se dan cuenta? Estos peronistas no aprenden más que hay que integrarse al mundo. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, ¿qué hace entonces Obama? Saca el Tratado Transpacífico, que después lo anula Trump. ¿Por qué lo anula Trump? Si era una herramienta, como yo dije, de dominación. ¿Por qué Trump tiene otra teoría? Trump no quiere relaciones con bloques. Justamente para confrontar con los bloques, ¿para qué me voy a reunir con los bloques que se hacen fuertes? Si yo puedo reunirme uno a uno. ¿Ustedes se imaginan a Macri reunido con Trump? Es Isabel Salvi en el frigorífico, no me diga. Es lo mismo. ¿Qué va a decir usted? ¿No es cierto? Es eso. ¿Qué va a decir este muchacho? ¿Eh? Sí, señor. Es así. Sí, señor. Entonces, uno tiene que matizarlo, porque se da cuenta que la estrategia de Trump es correcta. ¿Para qué voy a negociar en bloque? ¿Por qué me voy a reunir con todos? Que entre todos me van a hacer fuerza como un scrum de rugby, ¿no es cierto? Para intentar sacarme mayores prebendas. De a uno, yo le voy sacando lo que quiero.